Toda negociación es una historia. La historia es la única herramienta que va a cerrar esa brecha entre el producto y servicio y tu cliente. Toda negociación es un proceso, es un proceso, ¿no es cierto?, que nosotros lo definimos como empática historia persuasiva, que ese proceso es una historia. ¿Por qué? Porque toda historia tiene el comprender, ¿cierto? ¿Qué es lo que es el comprender? Son los personajes. Yo quiero comprender quién es quién en eso. En una película, ¿qué pasa al principio de la película? Al principio de la película tenemos quién es quién en la película, al principio. Después vamos a ver la parte de planear. ¿Qué es lo que es el planear? En una película tenés la parte del conflicto, donde vos empezás a entender. En una negociación está ese conflicto, está, pero ¿qué tenemos que planear? La propuesta y cómo pedir. Y cuando vos pidas, pásate en el conflicto. Cuando pidas, te van a decir que no, o que sí, pero esto, pero lo otro. Y ahí genera ese conflicto. Ese es el eje de la negociación. ¿Viste el método de Harvard? Cuando el método de Harvard habla, los siete elementos están acá, en el planear. Están los siete elementos, están todos trabajando ahí, ¿no es cierto?, están trabajando la comunicación, la legitimidad, la alternativa, están todos trabajando acá, en esta parte, en planear, en la etapa dos. ¿Por qué? Porque estamos en la mesa. Estoy en la mesa, estoy comprendiendo y estoy tirándole propuestas y estoy escuchando y necesitamos llegar a un acuerdo, necesitamos entendernos. Y después pasamos justamente a cerrar. En toda negociación siempre, siempre busca cerrar. Siempre. Porque al cerrar muchas veces nos dan noticias que no nos gusta. Pero es mejor tener una mala noticia ahora y no tener una mala noticia que la podría saber ahora en un día, en dos días, en tres días. Siempre la mala noticia, por más que nos perjudique ya, pero empezamos a trabajar, tenemos más tiempo para trabajar en eso. Entonces, el resultado. Todo el mundo compara. ¿Por qué hablamos de resultado? Porque todo el mundo compara. Todos comparamos. Vos comparamos. Vos comparas, yo comparo. Todos comparamos. Todo es relativo en la vida. Entonces, los resultados tienen que ser relativos. Yo tengo que presentarte, tengo que presentarte los resultados que vos vas a obtener. No los míos. No cuando me pagues lo que voy a comprar cuando me pagues. No. Tus resultados. Eso tengo que mostrarte. Tengo que ayudarte a que vos entiendas. Ahí es donde muchos negociadores se pierden. No se dan cuenta que ellos quieren contar. No. Contar mis resultados. No. Cuento tus resultados. Tus resultados cuando obtengas mis servicios y mis productos van a ser estos. El no arreglos. El no arreglo. Los miedos. ¿Qué pasa con los miedos? Tenemos que aprender a usar los miedos. Porque hay veces que no podemos llegar a los arreglos. Que no nos sirve llegar a un arreglo. Entonces, pensemos. Eh. Si no hay arreglo, pasa tal cosa. Si no hay arreglo, pasa esto. Si no hay arreglo, yo me voy con tu competencia. Si no hay arreglo. Y de ahí vamos a la victoria. Escribir la victoria. Escribir la victoria es un término de Willy Nubry. Y esta idea de escribir la victoria, cuando nosotros empezamos a utilizarla con otros clientes, el resultado fue extraordinario. Extraordinario. ¿Por qué? Porque lo peor que te puede pasar en una negociación es que se te caiga el arreglo. Se te caiga. Que tenés que empezar todo de nuevo el proceso. Pero ¿de dónde está? En que nosotros trabajamos escribiendo la victoria de la contraparte. Su victoria. No mi victoria. Su victoria. ¿Por qué logro lo que está logrando? ¿Qué es lo que se está llevando? ¿Qué ventajas tiene con mucha otra gente? Todo eso va a ayudar a él a que realmente se comprometa. Entonces eso genera una mejor implementación. Siempre. No te olvides. Por eso le hemos puesto estos son los siete pasos. Pero esto es una historia. Si vos mirás, comprender el personaje, planear el conflicto y cerrar. Como cierra la película. Por favor, no te olvides de bajar esta hoja. Es la hoja de preparación. ¿Por qué te recomiendo que la bajes? Porque te va a ayudar muchísimo. En toda esta preparación, los puntos más claves están en vos conocerte a vos mismo. Y vos saber qué es lo que vos te estás preparando. Es esta hoja. Está acá. La tengo siempre. Esta hoja. Bajá esta hoja. Te va a ayudar muchísimo. En toda negociación. Cuando escuchamos una historia, nuestro cerebro empieza a liberar neuroquímicos que nos hacen a nosotros ser un poquito más abiertos y fundamentalmente más empáticos. Entonces, si yo quiero utilizar empatía como si quiero que conectemos y estoy trabajando empáticamente para lograr un mejor acuerdo, es clave, es clave que utilices historias, que utilizas anécdotas. Lo más aburrido de todo es que te pongas a explicar cómo es tu LinkedIn, cómo es eso, que a nadie le gusta, cómo es tu resumen, cómo es tu currículum vital, que digas punto por punto. Trata de evitar eso. Contá la historia, que te da conceptos, que te da valores, que entienden a que ambas partes pueden tener un valor más significativo en esto. Tenemos historias de valor, que significa el enfoque que necesita para que el cliente vea, no, no, esto sí me da valor, esto me va a satisfacer. Es una historia donde ellos identifican que vos estás detrás de valor, que vos estás buscando eso. Otro punto es la historia del fundador. La persona que funda es cuando estás buscando inversiones, estás buscando que alguien confía en vos. ¿Qué mejor historia? No tenés todos los resultados para contar, pero sí tenés esa fuerza. Si vos invertís en esta persona, vos sabés que va a luchar por tu dinero, va a luchar para llevar adelante la empresa. Después tenés historias del propósito, para alinear a la gente con tu visión. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué te inspira? Y después tenés historias de clientes. Es mucho más importante, si podés, que un cliente cuente la historia de haber trabajado con vos, que cuente, interactuar y después de ahí. Y en esa historia, ¿qué tenés que buscar? Siempre tenemos que buscar en esa historia, tenemos que buscar puntos como, por ejemplo, emociones. Emociones, tenemos que buscar momentos significativos. Y te digo, escribite acá, escribite acá debajo, están los Masterclass todos los martes. Todos los martes tienes un Masterclass que te va a ayudar muchísimo y que estamos viendo los mejores libros. Como verás, hay un montón de libros acá atrás y vemos los mejores libros acá de Estados Unidos. Los discutimos y los trabajamos para aprender, para aprender un poco más. Este canal es única y exclusivamente sobre negociación, persuasión e influencia. La mejor forma de conectar con alguien no es contarle toda una historia aburrida, contarle todo lo que he hecho. Contra una historia de lo que te sucedió. Contra una historia que tenga detalles específicos sobre, ¿no es cierto?, sobre algo que la audiencia se pueda sentir identificada. Si querés ser un gran empresario, tenés que empezar a negociar mejor, tenés que empezar a persuadir mejor. Nadie llega sin la persuasión, sin la influencia, sin la negociación, nadie llega. A no ser que alguien te lo haya regalado, alguien te lo haya dado, pero sin esa parte no lo puedes lograr. Por eso te invito a que te suscribas en el Masterclass, está acá abajo. Te suscribas en el Masterclass y busques cómo ponerte en el VIP. El VIP es fantástico y creo que te va a ayudar muchísimo a que trabajes con nosotros todos los días. Bueno, Pablo Linsuay, de acá vamos ya mismo a ver el Masterclass. Este Masterclass que te va a ayudar a cómo utilizar este libro para tus ventajas. Fuerte abrazo, vamos ya mismo a ver el libro.